No es cosa de químicos ni conservadores, Pompensil es el mejor conservador doméstico para sus comidas. Pompensil es una bomba generadora de vacío en frascos y bolsas que evita la creación de hongos y bacterias que vuelven tóxicos los comestibles. Con Pompensil, sus alimentos se conservarán en perfecto estado en el congelador, libres de quemaduras por la acción del hielo. Pompensil es muy seguro y de fácil manejo. Incluye un videocasete instruccional. Pídalo al 722-7000 del interior marque 915.